Un poco, es una persona muy joven, pero ya tiene un currículum importante dentro de lo que es esto. Pablo Alcántara Pérez, nació en Áviles en el 92. Graduado en Historia por la Universidad de Oviedo, Máster en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Especialista en Represión Franquista, Oposición Antifranquista, Violencia Política y Policial, Brigada Político-Social, Legión Cóndor, que es de lo que va a hablar hoy, Franquismo en Asturias, Movimiento Obrero, ha escrito artículos para El Salto, El Diario es y Público. Pues quiero agradeceros vuestra presencia porque como el día que hace es complicado. El CEMA es un sitio que es muy buen sitio, lo que pasa es que en Áviles parece ser que queda lejos y luego lo del aparcamiento que es cierto, hay muchos problemas para aparcar. Tenemos con nosotros a Belén, que es concejada y es la que lleva la memoria histórica en Gozón. La agradecemos que haya venido desde el banco aquí, un día como hoy. Y por nosotros nada más. Sí, quiero recordaros una cosina. El próximo día 22 vamos a continuar las jornadas, será la clausura. Estará con nosotros Andrés Perelló. Andrés Perelló fue una persona que... Bueno, pues muchas gracias a la plataforma Prosección Público de Áviles por invitarme a dar esta charla donde vamos a hablar sobre los bombardeos nazis en Asturias del legión Cóndor. Bueno, también a todos por asistir. También a mi amigo Alberto por ayudarme a hacer el PowerPoint, que bueno, de verdad es como está muy bien con las fotografías, muchas inéditas, ¿no? Que van a aparecer en el PowerPoint y demás. Bueno, pues un poco la idea, ¿no? De hablar hoy sobre el legión Cóndor, ¿no? Sobre los bombardeos nazis. Bueno, viene a través de investigaciones que está haciendo junto con el instalador Porlo Martínez Corrán, ¿no? Con el que llevo investigando esta cuestión, ¿no? De los bombardeos desde hace varios años. Que bueno, fue el que dio la charla anterior sobre la Quinta Pedregal. Y bueno, pues hoy os voy a hablar un poco, ¿no? Sobre, ¿no? Como los bombardeos nazis, ¿no? La importancia que tuvieron la ofensiva franquista en Asturias Entre agosto y octubre del 37. Y bueno, cualquier duda que tengáis o cuestión Me la podéis plantear durante la charla o después, ¿no? Bueno, un poco para ponernos en contexto, ¿no? Antes de hablar de los bombardeos nazis, tanto en Asturias Como sobre todo en Áviles, que me centraré luego Es un poco explicar lo que es la legión Cóndor, ¿no? Explicar la importancia que tiene, ¿no? Para el ejército franquista, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se habla, ¿no? De, bueno, de la ayuda, ¿no? Que recibieron los alemanes, o sí, los sublevados, ¿no? Por parte de los italianos, ¿no? De los fascistas y de los nazis Y bueno, pues aquí la legión Cóndor es un ejemplo de ello, ¿no? De hecho, bueno, el propio Hitler, ¿no? Reconocía, ¿no? Al contechiano, que era ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista Que sin Italia y Alemania, Franco no hubiera ganado la guerra, ¿no? De hecho, incluso los propios franquistas reconocen, ¿no? Una revista que tenían, que se llamaba la revista Aeronáutica en 1941 Que la legión Cóndor era un ejemplo, ¿no? Para los aviadores españoles, ¿no? Como forma de disciplina, de coordinación, de organización, de cohesión, ¿no? Para la aviación española, ¿no? Bueno, pues para entender, ¿no? Como se creó la legión Cóndor, pues hay que entender cómo Los Franco, ¿no? Mola y los dirigentes de los sublevados Pues ya desde el 22 de julio, ¿no? Cuatro días después, ¿no? De haberse dado golpe de Estado, ¿no? El 18 de julio Ya tienen conversaciones con los mandos alemanes, ¿no? Para pedir ayuda y para pedir, pues eso Tropas, para pedir unidades aéreas, ¿no? Que era lo que me carecía el ejército sublevado Para poder, sobre todo, transportar al ejército de África, ¿no? Desde, pues eso, el ejército sublevado de África Desde Marruecos hasta lo que sería la península Para combatir, sobre todo, en la zona de Andalucía Y llegar luego a Madrid, ¿no? Para ganar la guerra, ¿no? De hecho, bueno, el 29 de julio, ¿no? Llegan varios trimotores, varios cazas de la legión Cóndor Y se forma lo que sería el primer puente aéreo de la historia, ¿no? Entre julio y octubre de 36 En el que se llegan a hacer hasta 868 vuelos En esos días Y en los que se trasladan más de 13.000 hombres Y 500 toneladas de materia, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Lo que se va a hacer para, pues eso Transportar a los soldados desde lo que sería Marruecos, ¿no? Donde estaba parte del ejército sublevado La parte más importante del ejército sublevado Hasta lo que sería la península, ¿no? Claro, luego al convertirse en lo que sería golpe de Estado En una guerra civil, ¿no? Por la resistencia popular, ¿no? Al golpe de Estado por parte del pueblo, ¿no? Pues en Madrid, Barcelona, aquí en Asturias Pues los mandos franquistas necesitan mucho más apoyo, ¿no? Para poder mantener lo que es la contienda, ¿no? De hecho, bueno Conversan las conversaciones, ¿no? Con William Canaris Que era el responsable del servicio militar germán Para... Le propone a Hitler Hablar con Franco, ¿no? Para poder crear una unidad aérea, ¿no? Que ayudara al ejército sublevado Esta unidad aérea, que se eligió en Cóndor Se formó el 30 de octubre del 36 En Alemán, en Berlín Y, bueno, para poder hacerla pasar Porque, claro, los alemanes no podían construir ejército Por el tema del pacto de Versailles Que habían llegado tras la Primera Guerra Mundial No podían aumentar su ejército Y tuvieron que venir los miembros de la Legión Cóndor Como civiles Y como si fuera un grupo turístico, ¿no? De aviación, ¿no? Que se llamaba, de hecho, Grupo Turístico Unión Empezaron a llegar, ¿no? A partir del 30 de octubre Se construyó la Legión Cóndor Y empezaron a llegar aviones, ¿no? De hecho, bueno, se calcula que en el suelo español Luego hubo más de 6.500 hombres Entre aviadores Gente especializada del ejército alemán y demás Al mismo tiempo, ¿no? De hecho, bueno Y luego había diversas rotaciones, ¿no? De las unidades y demás De hecho, bueno, la historiadora Stephanie Spingorum Que tiene un libro que es muy interesante Se me interesa el tema de la Legión Cóndor Que se llama La Guerra como Aventura Que habla de eso, de la expedición de la Legión Cóndor en España Se calcula que 20.000 efectivos Formaron parte de esta unidad a lo largo de toda la guerra, ¿no? Y luego, el número de aviones Hay diversos investigadores Que hablan entre 610 y 800 aparatos Que van a utilizarse, ¿no? Por parte de la Legión Cóndor Y por parte de los sublevados, ¿no? Y bueno, de hecho, el último cargamento Llegó en los últimos meses de la Guerra Civil A principios de 1939, ¿no? Bueno, para que veamos un poco de los tipos de aviones Aquí os voy a dejar algunos Que son algunos más importantes Aquí está el Dream Kairi U52 Que ahí tenéis unos pocos datos Hubo hasta 23 modelos diferentes de aviones Entre hidroaviones Aviones de reconocimiento Porque, bueno Bueno, luego lo vamos a ver Pero los nazis Controlaban muy bien Todo lo que era Pues la logística, ¿no? O sea, apuntaban Todas las operaciones que hacían Incluso las bombas que utilizaban Los kilos que pesaban las bombas El número de aviones que utilizaban Y los aviones que utilizaban, ¿no? Entonces lo tenían todo muy bien medido Y bueno, de hecho, en los partes Que luego os voy a enseñar aún En los partes de la Legión Cóndor Pues se puede ver, ¿no? El día que atacan Dónde atacan Los aviones que utilizan Y el número Incluso el número de bombas En uno de ellos, ¿no? Este es el Dream Kairi U52 Que fue uno de los primeros aviones Que se utilizó aquí en España Que fueron entregados A los soldados Un total de 77, ¿no? De hecho, bueno Después del conflicto Se quedaron los soldados Con un total de 60 Y que fueron utilizados Pues para como parte De las fuerzas aéreas franquistas ¿No? Que se suele decir, ¿no? Que aquí, claro Son los alemanes Que no ayudaron a Franco Y demás Que luego Franco Con el tema de la Segunda Guerra Mundial ¿No? El mito de que De que Franco no estuvo con Alemania Es mentira, ¿no? Aquí lo podemos ver Como no solo el tema De la división azul Sino que incluso había Pactos para que se dieran aviones Al ejército español Por parte de los nazis, ¿no? Luego, bueno Hay otros aviones Como el Mestrnits Que bueno Esto ya sale en muchas películas Y demás Que llegó a haber un total De 139, ¿no? Y bueno De hecho con estos aparatos Se formaron una unidad De aviadores españoles Que fueron los que atacaron Cataluña O sea, los que se utilizaron Para la ofensión contra Cataluña Y bueno Luego el bombardero más famoso Que se utilizará en Asturias Aquí en Áviles también Son los Henkel EAC E111 Que fue una serie de bombarderos Que bueno Ahí tenéis los datos De longitud, alcance Velocidad máxima Pero podían trasladar Hasta más de 2.000 kilos de bombas O sea, era bestial En un solo vuelo Podían tener hasta 2 toneladas de bombas Ahora bueno Me voy a centrar un poco Bueno, para contextualizar un poco Lo que es la actuación En el Ginkgo Luego en Asturias Y en Avilés Pues bueno Hay que entender un poco La ofensiva en todo el frente norte No solo en Asturias Sino en Euskadi Y en Cantabria Porque luego Bueno, para entender Cómo fue luego Los bombarderos en Asturias Bueno, tras el fracaso De la toma de Madrid Que se intentó tomar Madrid Por la resistencia popular Por parte de los franquistas En noviembre del 36 Pues Franco, Mola Y los dirigentes sublevados Pues deciden Centrarse en el frente norte Los alemanes Los alemanes Se empiezan a implicar Muy en serio En la campaña Por tomar Euskadi Santander y Asturias Que era la zona Que había en el frente norte Que aunque era muy pequeña Así que pues bueno Está aquí la minería Las principales fábricas Una gran parte de la clase obrera ¿No? Del estado español Y demás Y claro Pues era un contingente Que quería aplastar Que quería aplastar Los sublevados ¿No? De hecho bueno Los nazis utilizaron De los 536 aviones Que había en ese momento En noviembre del 36 En España Un total del 85 Fueron utilizados En operaciones bombardero Y demás en Euskadi ¿No? De hecho bueno El primer bombardero En la de esta zona Fue el 1 de septiembre del 36 Durante el final De la batalla por Irún Luego Después de la toma De San Sebastián El 13 de septiembre Deciden tomar Bilbao ¿No? Deciden tomar El famoso cinturón de hierro Que eran las defensas de Bilbao En los días 25 26 de septiembre Pues intentamos Bombardear la capital Vizcaína Y causan 88 muertos Sin embargo Debido a que Los republicanos Rompen el frente en Madrid ¿No? Con la batalla de Brunet Y demás Pues los franquistas Deben dejar la toma Del frente norte Y centrarse sus fuerzas En Madrid ¿No? Pero luego vuelven El 31 de marzo Del 37 A tomar la ofensiva ¿No? Por parte De los nazis De Euskadi De Santander Y luego De Asturias ¿No? Los aerodonos De Victoria de Burgos Se llaman a juntar 110 aviones 15 espacios Por los elevados 54 italianos Porque bueno También es importante La aviación italiana Y 85 alemanes ¿No? En total Todos estos aviones Pueden lanzar Hasta 75 toneladas De bombas En un momento Eso no En un solo vuelo ¿No? De hecho bueno Los primeros ataques Se producen en el De Durango De Durango Antes de Guernica En un abril De 37 Donde se producen Entre 200 Y 300 víctimas Luego el día 26 De abril Se produce El famoso bombarde De Guernica ¿No? Que es el bombarde Más conocido Por el cuadro de Picás Y bueno Por la repercusión Internacional que tuvo Y bueno Fue brutal ¿No? Se arrasó hasta El 70% De la ciudad Las víctimas Se calcula Entre 100 Y 1600 Hay muchos Bueno Muchos historiadores Que bueno Mucha juega Y vieron el tema De las víctimas Y demás Pero vamos Que de 100 No baja ¿No? Entre 100 300 víctimas Se calcula ¿No? De hecho El gobierno vasco De aquel momento Daba 1600 víctimas Pero bueno Diferentes investigadores Han hablado De 100 y 300 víctimas En un solo día El 26 de abril De 37 Con un total De 40 aparatos Que lanzaron Más de 31 toneladas De bombas O sea Brutal ¿No? O sea El número De bombas Que lanzaron Ese día Luego bueno Entre mayo y junio Del 37 Tras tomar Guernica Pues se toma Empezan a tomar El Bilbao Acercar Lo que es El cinturón De hierro Que al final Lo toma El 16 El 16 de De junio ¿No? Toma en Bilbao La ciudad de Bilbao Bueno La verdad que Toda esta Toda esta Todas estas operaciones A la región cóndor En el país vasco Pues tienen Un gran riesgo De percusiones De hecho El 17% De las víctimas De la región cóndor Se producen En estos meses ¿No? Porque bueno Por las batallas aéreas Que había entre los bombardeos Por las defensas antiaéreas Que tenía el gobierno vasco Hasta un total De Bueno También hubo varios heridos ¿No? 23 heridos 6 aviones fueron derribados Por parte De los republicanos Y O sea La verdad que Fue brutal ¿No? Lo que fue Todo el asedio ¿No? En Euskadi Y todas las bajas Que sufrió la región cóndor ¿No? Luego bueno Tras la toma de Bilbao Durante el mes de junio Se tenía parado otra vez El frente norte Pero luego El 14 de agosto De menos 37 Pues vuelven a atacar Lo que será Cantabria ¿No? Con Pues el bombardeo sobre Santander Utilizan ahora En este momento Alrededor de 230 aviones Para tomar Tanto Cantabria Como Asturias Y para el bombardeo de Santander Ese día del 24 de agosto Pues utilizan Más de 100 aparatos ¿No? Luego también Bombardean Reynosa Torre de la Vega Hasta un total De 169 incursiones Entre Entre agosto Y septiembre De 37 ¿No? Que se acaba tomando Cantabria Y ya pues Empiezan Con Con los bombardeos Sobre Asturias Ahora bueno Me voy a centrar En las primeras situaciones En Asturias Bueno lo que veis aquí Es una foto De las fotografías aéreas Que tomaban los nazis Porque eso Antes de atacar Un objetivo Y demás Pues hacían fotografías aéreas De los diferentes Objetivos que iban a alcanzar De aeródromos De fábricas Incluso hacían fotos También de bombardeos Que luego lo vamos a ver Y también incluso Por ejemplo Una foto de San Juan de Nieva Que luego vais a ver Y pues eso Las fechaban y todo Porque querían ver bien Donde querían atacar ¿No? De hecho bueno Por ejemplo Una foto que luego enseñaré De aeródromo de Columna Donde pues señalan Los aviones que había Señalan los coches que había Y demás Para después bombardearlo Días después ¿No? Bueno aquí me va a centrar Sobre todo En lo que sería El bombardeo de Trubia Que es uno de los primeros Bombardeos que hay Sobre civiles En la guerra civil española Porque bueno Muchos hablan Del tema del País Vasco Pero los primeros bombardeos Sobre civiles Bueno también Madrid Pero también los bombardeos Sobre civiles Fue en Asturias ¿No? De hecho bueno Los primeros bombardeos Que hay en Asturias En el frente de Oviedo Porque claro Aquí Aunque de toda Asturias Se había mantenido Pues al lado de la república Y demás Pues El general Aranda ¿No? Se sublevó A la república Y se mantuvo Al lado de los franquistas Bueno los sublevados ¿No? En aquel momento ¿No? De hecho Pues él Dijo a las autoridades republicanas ¿No? Que él se mantenía Al lado de la república Y demás Y cuando 4.000 mineros Se marcharon Para Madrid ¿No? Para la defensa de Madrid Pues Aranda dijo Que él se mantenía Él se sublevaba Y tomaba Oviedo Y declaraba estado de guerra También Gijón Intentó él Con el Pinilla Sin embargo La resistencia Obrera y popular ¿No? Que empezó a tomar la ciudad ¿No? Como había pasado en Madrid Como pasó en Barcelona Pues impidieron que el golpe Triunfara en Gijón ¿No? Sin embargo Pues Aranda Tenía muy pocos militares Tenía de hecho 660 soldados 1300 guardias civiles O sea Te necesitaba la ayuda Por parte de los franquistas Y los nazis Para poder Acabar con Los republicanos En Asturias Y eso Pues el 13 de octubre Se producen los primeros bombardeos Sobre el frente republicano En Oviedo De hecho En la falda azul De Naranco En San Claudio Y Sobrondio Y luego el 16 de octubre Se producen los primeros bombardeos Sobre las carreteras En Trubia Luego después El 17 de octubre También se producó Un bombardeo Donde tenían 18 bombas De 50 kilos Y una de 250 Y el primer bombardeo Sobre civiles Que se producen En Trubia Es el 18 de diciembre Trubia era Un enclave Muy importante ¿No? Porque estaba la fábrica De armas Que abastecía a los republicanos Y por ejemplo En octubre de 1934 Abasteció a los revolucionarios ¿No? Que tomaron la fábrica Y se apoderaron de ellas Se apoderaron de las armas Y de hecho fue bombardeada En el 34 Y aquí vemos Como pues Era un objetivo primordial Por parte de Los elevadores De tomarla ¿No? Y pues empezaba a bombardear Con 19 aparatos Lo que es la ciudad de Trubia Y tenía hasta un total De 81 toneladas De bombas Y ese día Mueren tres personas Y luego El 28 de diciembre Hace un otro incursor Sobre la ciudad de Trubia Y en ese día Mueren otras cuatro víctimas Que salen Tanto en la prensa Como bueno También El censo de víctimas De la guerra civil Y del franquismo Que tiene la Universidad Oviedo También aparece ahí Un listado de víctimas Que ahora mismo Estamos analizando Y demás Ahora bueno Aquí para que veáis Estos son partes De la legión Cóndor ¿No? Que están en el archivo Del archivo Del Ministerio del Aire Que está en el castillo De la legión Cóndor De Madrid No está ni siquiera En el centro de Madrid Y aquí pues Está el parte El 27 de agosto El 37 Que es uno de los bombardeos Que se produce en Avilés Aquí lo podéis ver Donde pone la legión Cóndor Ahí habla de bombardeo en Avilés Y ahí pues dan datos Donde bombardean Que destruyen Y aquí bueno No aparece El número de aparatos Que utilizan Pero sí el nombre De los gente 111 Y bueno Tampoco aparece el número de bombas Pero sí que en otras partes Aparece Y bueno aquí Otro parte De la batalla del mazú Que es muy conocida ¿No? Donde actuó la legión Cóndor Y aquí Pues eso Día tras día Pues los nazis Clasificaban todo lo que ocurría ¿No? Todos los bombardeos que había Ese número de bombas Que utilizaban Y los aviones Que utilizaban ¿No? Bueno aquí La ofensiva ¿No? Sobre Asturias ¿No? Que se produce Entre octubre Perdón Entre agosto y octubre De 1937 Donde Se calcula Que participaron Más de 100 aviones Y la verdad Y la verdad Que aquí Pues eso Claro Asturias quedó Completamente Esa zona Quedó completamente Aislada De lo que sería Toda la república ¿No? Toda la zona republicana Entonces Durante dos meses Tuvieron que resistir ¿No? Entre septiembre Entre el 2 y el 22 de septiembre De 1937 Se produce La que he dicho Ahora La batalla del mazú Bueno Llanes no Pero bueno Un poco Cerca de Llanes A unos pocos kilómetros De Llanes Donde se producen Unas principales batallas De la guerra civil En Asturias ¿No? Donde participan Más de Bueno Aquí Se puede ver El número de efectivos Participan Más de 30.000 soldados Por parte del ejército Del norte franquista Más de 70 aviones De la de Gilkondor 80 piezas de artillería Y la república Pues solo tenía 6.000 hombres Y unos pocos aviones Que les había dado La Unión Soviética ¿No? En 1 de septiembre Ya empiezan a entrar Por Asturias Por el puente De Donquera Y luego bueno El 27 de septiembre Ocupan Cerlorio También ocupan Llanes Y ahí A partir del 9 de septiembre Empieza lo que sería La batalla del Mazuco ¿No? Que participan Esos Más de 70 aviones ¿No? De la de Gilkondor Durante 15 días Que se produce la batalla En estos días Por ejemplo El 12 de septiembre Tira más de 300 bombas 10 kilos Y utiliza más de 750 cartuchos De ametralladora El día 13 de septiembre Utiliza más de 330 bombas 10 kilos O sea Con toda esta artillería ¿No? Que lanzan de bombas Y demás Pues el 14 de septiembre Toma lo que sea La zona hasta del Mazuco Y el 22 Peñas Blancas Y se acaba lo que sea La batalla del Mazuco ¿No? De hecho Bueno Luego el 19 de septiembre El generador de Modellanes Que lo toman los franquistas Von Richthofen Que es Bueno si lo conocéis Es el hermano Del que sería el Balón Rojo Que fue uno de los principales Militares aviadores De la primera guerra mundial De los alemanes Y el hermano Y este era el que dirigía Las operaciones En la zona norte Por parte de los nazis Este hombre Se reunió con los mandos franquistas En la zona Y lo que les propuso Fue empezar a bombardar Los puertos asturianos Tanto por ejemplo El puerto de Mursel El puerto aquí de San Juan de Nieva Y demás Y pues los franquistas Pues tienen el visto bueno Y aquí pues empezará Sobre todo La gran destrucción De villas y ciudades Uno de los grandes bombardeos Más importantes Que por ejemplo Nosotros estamos llamando Lo que sería El Gran Dicasturiano Sin Cangas de Onís ¿No? Donde entre los días 9 y 11 de octubre Se producen grandes bombardeos Sobre la ciudad Que destrozan completamente La ciudad Se utilizan en esos días Más de 20 aparatos Que lanzan más de 40 bombas Que incluso aún es De 250 kilos Y 200 bombas incendiarias Y dejan completamente Arrasada la ciudad De hecho estas fotos Las toman los propios Franquistas Porque bueno Como ahora voy a enseñar Un par de reportajes Porque este bombardeo Fue tan importante Que incluso Que podía Como no lo conoceréis Que fue uno de los principales Mandos franquistas Bueno El que hablaba en Radio Sevilla Hablaba de que había Que violara a las mujeres republicanas El que decía Bueno Barbaridades Sobre los republicanos Y demás Pues este hombre Habló sobre los bombardeos De Cangas de Onís Y él dijo Que era cosa de los rojos Que el del gobierno De Gijón Y el gobierno de Valencia Republicanos Que estaban mintiendo Que estaban haciendo una campaña Como habían hecho con Guernica Y que realmente ellos No habían hecho nada Que no habían destruido la ciudad Sino que habían sido Los mineros asturianos De hecho bueno Con Guernica Por ejemplo También le culparon A los mineros asturianos Porque hubo muchos soldados asturianos En el frente vasco Y les culparon a los asturianos De la destrucción de Guernica Y aquí pasó lo mismo Con Cangas de Onís Que fue completamente arrasada De hecho aquí vemos fotos Estas fotos las podéis ver Todo el mundo Están en la hemeroteca digital De la hemeroteca nacional Y ahí podéis ver Todas las fotos De Cangas de Onís Y ahí podéis ver Cómo destrozaron las casas Cómo destrozaron el habitamiento Cómo destrozaron diferentes zonas Pero eso sin embargo Aquí pues eso Es un artículo De la prensa franquista Del 12 de octubre Tras la toma de Cangas de Onís El 11 Donde pues eso Se habla De que los mineros asturianos Habían destrozado la ciudad Cuando habían sido Los nazis Que habían tirado Miles y miles De detonadas de bombas Y aquí Lo de Queipo de Llano Que es una noticia de ABC Donde habla de De que eso El gobierno republicano De Gijón Y el gobierno de Valencia Están convinchados Para hacer una campaña Y luego bueno De hecho El 7 de noviembre Cuando ya Cuando ya se acaba El Frente Norte Cuando ya se finaliza Lo que es el Frente Norte Que es el 21 de octubre Pues el periódico Claridad Que es un periódico socialista Habla sobre los bombardeos Que hay en Zaragoza Y él habla De que Que los franquistas Estaban haciendo en Zaragoza Lo mismo que habían hecho En Gernic Y de Cangas de Onís O sea que Para que veáis Que la importancia De los bombardeos De Cangas de Onís Que bueno Pues muchas veces Se habla de bombardeos De Gernic Y tal Y hay que hablar obviamente Pero de estos bombardeos De Cangas de Onís Que dejaban completamente La ciudad destrozada Pues no No se habla tanto Y tuvo una percusión Muy importante En aquellos momentos Luego después de bombardeos Sobre Cangas de Onís Se producen bombardeos Sobre Colunga Que sobre todo Para el aeródromo Había un aeródromo republicano Ahí Y pues Era una importancia Estratégica brutal Aquí está La foto aérea Que tomaron los nazis El 27 de agosto El bombardeo Se produce Unos días después El 31 de agosto Y días antes Pues hacen un vuelo De reconocimiento Y hacen estas fotografías Ahí podéis ver Una serie de números Donde aparecen Pues eso Pues el 1 Ahí estaban los aviones Ahí están los coches Escondidos Y demás De hecho Ahí aparece Lo que es cada número O sea que Tenían completamente Controlado Lo que Lo que El material Que tenían los republicanos Y demás Luego Sin embargo Además del aeródromo de Colunga También bombardean El pueblo Los días 15 Y 16 De octubre Que lo dejaron Completamente destrozado También Luego también Bombardean Campocaso Que es un bombardeo También muy famoso Y no muy conocido Que fue el 12 de octubre Que los nazis Hacen también fotografías Que no hemos encontrado Ni demás Y ese día Causan El 12 de octubre Causan 30 muertos Según la prensa De 170 heridos Y tiraron más De 270 bombas De 10 kilos Y 1.200 cartuchos De un rayador Ese día Y fue Arrasado completamente El pueblo de Campocaso De hecho Hace unos años Hicimos una charla allí Y se hablaba De bombardeo Campocaso Que era muy conocido Luego también Bombardean Infiesto Lo que es La estación de tren Y la ciudad De Infiesto Los días 15 y 14 de octubre Y luego Bombardean Lo que es La ciudad de Gijón Gijón y Amiré Son las últimas ciudades En caer El 21 de octubre De 1937 Y Gijón Pues claro Gijón era la ciudad Más importante Estaba la capital De la república Y demás Estaba el gobierno Bueno Pues ojos soberanos Asturias Con el gobierno Tomás a la cabeza Y claro Gijón tenía Una gran importancia Deje Bueno Claro Por el puerto Una ciudad Con una importante clase obrera Con la industria Y demás Y esta foto Es de De la destrucción De la CAMSA Que era una gasolina Que había allí En las afueras de la ciudad Y ahí toma la foto De lo que es el bombardeo Del bombardeo Del CAMSA Que es el 19 de octubre De 1937 Bueno La ciudad La ciudad de Gijón Es bombardeada Desde el novembro de 1936 Ya empezaron a bombardear La ciudad Sin embargo Bueno Los bombardeos más importantes Se producen en agosto De 1937 El 25 de agosto De 1937 Los genquiles 111 Empiezan a bombardear La ciudad Y sobre todo Bueno Luego Bombardean también El museo Los días 5, 11 y 14 de octubre Luego el 19 de octubre Es el bombardeo de la CAMSA Y bueno Dejen completamente Destrozar la ciudad Aquí podéis ver Es una foto Del palacio de Rivajigé Donde está la estatua De Pelari Y demás Que es muy conocido Y es una foto De la destrucción Del palacio Y bueno Destrozan completamente Toda la ciudad De hecho Bueno Esto es una foto Del museo Del puerto del museo Que fue bombardeado En esos días Que tenía Estratégica brutal Había barcos Airea República Barcos ingleses Barcos franceses De hecho Bueno Echa una pica A varios barcos De varios barcos De Gijón También ahora en Avilés Y es un bombardeo Sobre todo El 19 y 30 de septiembre Aquí esto es la foto Del bombardeo de la CAMSA Desde abajo Para que veáis que Bueno La verdad que la destrucción De las ciudades Fue brutal Por parte de la Gijón Cóndor Ahora bueno Me va a centrar Como estamos en Avilés Y la charla sobre todo De la bombardeo de Avilés Pues me va a centrar En los bombardeos En Avilés Se empieza a bombardear Ya El primer bombardeo Que tenemos Que tenemos aquí Sobre el de la Gijón Cóndor En Avilés Fue el 16 de noviembre Del 36 Se producirá El primer bombardeo Pero Como hemos visto Los bombardeos más importantes Se producirán Entre agosto y octubre Del 37 27 de agosto Que era Lo que vamos a ver En la ruta Sobre todo Hablar de ese bombardeo Del 27 de agosto De 37 Que se produce El día antes De San Agustín Que son las fiestas Aquí en la ciudad Este es un mapa De la ciudad En los años 30 En el que bueno Va a explicar un poco Este bombardeo Del 27 de agosto De 37 Que voy a enseñar Los puntos principales Una pena No encontré Ningún bar No sé por qué No encontré Ningún mapa De lo que eran Los barrios En la época Para que fijáis un poco Pero bueno Os explico Y demás Empiezan Bueno El 16 de noviembre El primer bombardeo Y empiezan Bombardeando Por el puerto De San Juan de Nieva Empiezan bombardeando A las 4 de la tarde Ese día El 27 de agosto Y luego Ahí bueno Estaba la fábrica De ácidos Y demás Y bombardeando Sobre las vías De ferrocarril De hecho Ahí muere Un trabajador De un cobrado De Tambria Que se llama José García García Esto bueno Lo sabemos Porque Los jueces Unos jueces Unos jueces Y forenses Tras el bombardeo Pues empiezan A hacer pesquisas De lo que pasó En la ciudad Y dejaron Un parte Sobre los bombardeos En los juzgados De Avilés Que de hecho La charla que hicimos Hace 3 años Sobre el tema Pues bueno La ruta que hicimos Era sobre este bombardeo El 27 de agosto Donde nos dejaron Toda esa información Sobre las víctimas Que hubo Sobre los edificios Que fueron derruidos Y demás Después de bombardearlo En ese puerto De San Juan de Nieva Bombardearon El pinar de Salinas Donde hay una fosa común Además Y ahí pues Se empieza a encendiar De hecho tiran 8 bombas De 10 kilos Y se comenzaba A encendiar Todo el pinar También tiran bombas A la playa Y también tiran bombas Incluso al agua Es brutal Salir con esta gente También bombardean La Maruca Que ahí la gente Se protegía En donde podía En los puentes En los refugios improvisados Que había en la ciudad Y demás Después de bombardear La Maruca Y demás Pues ya Se centraron En lo que sería En la ciudad En el centro de la ciudad Bombardean Desde Bombardean Desde La plaza de la pescadería Donde estaba hoy la grapa En la calle Juan Ochoa Que ahí tiran una bomba Y bueno Como anécdota Había un Bueno Un trabajador Que llevaba un carro Con unas vacas Y una de las bombas Pues seccionó a una vaca Y le acabó Acabó con sus dos patas Patas derechas Le seccionó Las dos patas derechas Y obviamente Pues acabó muriendo También bombardean Sobre Sobre la calle de Rivero Donde hay dos víctimas Registradas En esa calle En el número 69 Trinidad Suárez Y María Díaz De Echevarría Que murieron En esa calle También bombardean En esa calle Los números 90 y 94 De la ciudad También bombardean Sobre la calle de la cámara Sobre la plaza de Bastos Que ahora os voy a enseñar Una foto de la plaza de Bastos Como quedó Y bueno Ese bombardeo Es el más Digamos El más significativo El de 27 de agosto Sobre Avilés Después Habrá iguales bombardeos El 19 de septiembre El 20 de septiembre Que bombardean Sobre todo el puerto Donde estaban barcos De hecho Echan aquí Que hay varios barcos Después bombardarán Los días 14 y 15 de octubre Que serán bombardeos Sobre todo Sobre la zona Una del orientamiento Que aquí Como podéis ver Esta es una foto Del orientamiento de Avilés Estas fotos de Avilés Para quien le interese Están también En la biblioteca digital De la biblioteca nacional ¿Vale? Y aquí Pues aquí podéis ver Como está bombardeado Como dejaron El orientamiento de Avilés Los días 14 y 15 de octubre Que lo dejaron Prácticamente Derruido ¿No? Luego aquí Sobre el bombardeo Sobre la plaza Bastos Porque bueno Como he explicado No solo bombardean Los nazis bombardean Aquí Con respecto a otras guerras Sobre todo La primera guerra mundial Que es cuando se utiliza Primera aviación Bueno El primer testimonio Que hay sobre Uso de aviación Es en 1911 En África En Libia Me parece que es En 1911 Luego la primera guerra mundial Se utiliza Pero sobre todo Se utilizará Como batallas aéreas O con objetivos militares Pero claro En la guerra civil española Y la segunda guerra mundial Se utilizará Sobre todo Contra objetivos civiles Bueno De hecho En la segunda guerra mundial Las ciudades Bueno Frente soviético Las ciudades Diferentes ciudades Que eran completamente Nuevas Y pues España Y lo que es Asturias también ¿No? Y Avilés Pues fueron campos De Para De entrenamiento ¿No? Para parte Dejen contas Aquí es una foto De la plaza Bastos Que Bombardeada ese día 27 de agosto Y luego se ha Bombardeada días después Pues aquí es la zona Donde se hacía el mercado Bueno No se hacía Se iba haciendo el mercado O sea Bombardeaban Sitios donde Estaba la gente Donde había mercado Donde había Unicio de personas Porque querían causar El mayor daño posible Está claro ¿No? Y de hecho Bombardeada el 27 de agosto De 37 Que eso Es un día antes De la fiesta de San Agustín Que seguramente Pues ese día había fiestas Y demás ¿No? Aquí es una foto De una fotografía aérea De San Juan de Nieva Que eso Pues era un objetivo ¿No? Por la fábrica de Acios Por el puerto Y demás Y por la fundición de Zin Había varias fábricas ahí Y era un objetivo Para bombardear De hecho el 27 de agosto De 37 Aquí hubo un bar de De la fundación Manzanera Que estaba en Llano Ponte Entre Llano Ponte Y Pablo Iglesias Y ahí era bombardear Y de hecho destrozan Un almacén de vino De la ciudad Y esto es una fotografía aérea De San Juan de Nieva Que también está En el archivo De Enviadurcio Sodom Las fotografías aéreas ¿No? Bueno ahora Bueno hablando Luego si queréis preguntar Sobre la Biblia Y si hay más Una pregunta más Lo contesto Sin ningún problema Ahora bueno Hablar un poco Sobre la protección civil Y las víctimas Porque bueno También queremos hablar De cómo Pues la resistencia popular ¿No? Y republicana ¿No? Hizo mucho ¿No? Porque no hubiera Tantas víctimas Como un bar de ellos ¿No? Muchos soldados republicanos Que habían estado En el frente Perdón A la Junta de Defensa Donde se habla De los refugios ¿No? De la capacidad Que tenía De eso De los metros cuadrados ¿No? Que el más grande Pues era ese De Parque del Muelle De 133 metros cuadrados De la necesidad ¿No? Porque claro No tenían materiales No tenían personal Para poder construirlos Y esta carta Es de junio de 37 O sea A los aviones De la legión cóndor ¿No? Como el caso de Celestino Antuña Que es un personaje A reivindicar ¿No? Porque bueno Pues eso En zonas como el mazuco O serían importantes Batallas aéreas Que son predecesores De lo que producían Después en la segunda Guerra Mundial ¿No? Y bueno Pues se quiere indicar A todos estos héroes Que lucharon contra el fascismo Y contra la legión cóndor ¿No? Es necesario Creo ¿No? Que estos hechos Salgan más allá Es importante Estas charlas Y que se inculquen ¿No? En los centros de estudio ¿No? Ahora bueno Se habla mucho De la memoria democrática Y demás Pero está claro Que hay que avanzar ¿No? En muchas más políticas Hay que hacer mucho más ¿No? Por ejemplo El tema de Que se den en las escuelas Todos estos temas De la legión cóndor Que se hable de ello Que se indique la memoria ¿No? De la lucha antifascista Y la revolución española Y la guerra civil ¿No? Los diferentes episodios Que hay un apartado curricular Sobre estas cuestiones Que se acaba Con toda la simbología Relacional con el franquismo ¿No? Aquí todavía Hay una calle Que no es un morado A franquistas En la vida En la mayoría Se quita Una transición Pero aún quedan Cáles de alcaldes franquistas El monolito Que hay En el mazucro Todos esos monumentos Pues claro Toda esa apología Al franquismo Tiene que desaparecer ¿No? Que somenajea A luchadores ¿No? Como Celestino Antuña ¿No? Todos esos luchadores ¿No? Que lucharon ¿No? Por transformar la sociedad Y por Contra el fascismo ¿No? Tiene que Como se hace En otros países Como se hace En diferentes países En Europa ¿No? Hay que reivindicar A todos estos luchadores Y bueno Que se anulen ¿No? Las existencias Que les condenan ¿No? Que les condenan Como criminales ¿No? Que se hace Todo lo que fue El golpe de Estado Y toda la dictadura franquista Que se juzguen Que se juzguen Por fin los hechos Que ocurrieron ¿No? Que se juzguen En nuestro país ¿No? Como se ha pedido En aquella Argentina Y demás Y bueno También Que haya placas ¿No? Que reivindiquen Esta memoria ¿No? Por ejemplo Aquí en Avilés Es Me parece No sé Como explicar Me parece La verdad Que sorprendente ¿No? Que no haya una placa ¿No? Que hable solo Gombardeos En la ciudad En el ayuntamiento En la plaza de Abastos En la Bueno Pues en las diferentes Pues en las diferentes Zonas Donde hubo Gombardeos Y demás Pues yo creo Que es una cosa Que hay que hacer ¿No? Que hay que hablar Sobre los gombardeos Donde hubo Donde los hubo Las víctimas que hubo Reivindicarlas Y demás ¿No? Porque de hecho Bueno En casos Como Barcelona ¿No? En Barcelona Hay placas Donde se habla De los gombardeos También donde hubo Refugios Debería haber una placa O donde se sepa Que hubo un refugio Y todavía quedan Restos de refugio Intentar recuperarlo ¿No? Como el caso de Valencia Que no se debe estar En la ciudad de Valencia Pero en Valencia Se han restaurado Los refugios Que estuvo hace El año pasado en Valencia Y están muy bien ¿No? Como se explica Todo lo que fue La guerra civil Todos los gombardos De Gen Cóndor Y demás Y yo creo que en Asturias Debería hacerse Algo parecido ¿No? Reivindicar Toda la memoria También Bueno aquí Gozón Aquí el banco ¿No? La memoria De Cristiano García Granda ¿No? Que es luchador Antifascista ¿No? También reivindicar Toda esa memoria Y bueno Pues eso Todos los lugares De memoria Que hay ¿No? Por ejemplo El tema de la quinta Pedregal También Esperándolo Porque se haga algo Y yo creo que es la hora ¿No? De hacer algo De indicar Toda esta memoria Y que por fin Se haga algo Y se apoya En todas estas investigaciones Y toda esta lucha Y hasta allá